La vida pasa, la vida rueda, quizás se aparte en tu alma y la mía Pero el recuerdo nace y se queda Y aunque el deseo no retroceda y nuestra llama se apague un día Mientras yo pueda soñar y pueda regar mis versos en la vereda de la armonía Tendré la dulce melancolía y aquellas frases entre la umbría Y aquellos besos en la alameda